Mi alegría aumenta mi calidad de vida Hoy nos acompaña Eugenio Mercedes, quiropráctico naturista Vamos a hablar de alimentación sana y de esos cuidados que necesita nuestro cuerpo para estar completos Como empezamos hoy en espíritu, alma y cuerpo Buenas noches Eugenio, que placer tenerte por aquí Buenas noches doctora, mil bendiciones Me agrada su espiritualidad Y que Dios te siga bendiciendo, porque donde se habla de iglesia, de oración y de amor Ahí está el Señor Jesucristo, eso es muy lindo, eso es muy interesante Así es, siempre decimos que nosotros, nuestra base es tener a Dios primero como centro de nosotros Porque sin Él nada somos No, nada, nada, el que se apartó de allí vino de Valle, Tatiana Así mismo es Vino de Valle Que bueno que podemos compartir ese mismo criterio Exactamente Cuéntenos, sabemos que estamos ahora en tiempos de Semana Santa Está el antes y el después Se come mucho La gente se ejercita, se cansa mucho A manera de introducción ¿Cuál es el papel de un quiropráctico en estos tiempos de Semana Santa? No tanto el quiropráctico, dentro de eso la naturaleza Sin la naturaleza no podemos ser nada Porque nosotros somos parte de la naturaleza Ni el sol ni las estrellas son más que nosotros Nosotros también somos parte del universo de Dios Estamos en total desconvenio dentro de la disciplina de Dios No estamos guardando estos días para reposo Lo estamos haciendo y deshaciendo Pues de hecho yo digo que estamos haciendo lo mismo que hicieron nuestros padres en aquel tiempo en el huerto Los tres primeros pecados son desobediencia, comer y miedo Entonces estamos haciendo eso para estos tiempos Desobedeciendo, estamos comiendo y luego tenemos miedo Entonces nos dirigimos luego donde los médicos y los naturistas y los nutricionistas Caramba que dices A querer tener una mejor salud Después que desobedecimos y comimos Es muy probable que nosotros debamos cuidar La forma de uso de nuestros alimentos Nuestros alimentos son la vida Eso es lo que se convierte en sangre, en energía Y eso es lo que te va a llevar a tener un mañana mejor Hay muchas personas que llegan a mi consultorio con problemas de salud Y lo único que yo les digo Lo que pasa es que la matica de aguacate Que usted sembró hace 20 años está dando su fruto Entonces usted no puede Lo que usted sembró ahora es lo que usted va a cosechar Queremos tener sanación sin ganárnosla Entonces mientras estemos así vamos a seguir perdiendo la salud Yo soy de los que digo que un granito de prevención vale más que un saco de cura Claro, yo entiendo que si nos ponemos a revisar la vida antigua, los escritos Cuánto tiempo duraba la gente y todo a base de alimentación natural Eran obedientes Primero obedecían y segundo todo lo que hacían lo sacaban de la naturaleza Y por regla ¿Entiendes? Y por regla Entonces es importante que resaltemos A veces la gente dice acá Como que estamos volviendo como para atrás Como que ya no queremos los medicamentos Bueno, yo entiendo Muy, muy, muy sofisticados Queremos cosas naturales Queremos los testes, queremos los... Queremos las cosas rápidas Rápidas y que hagan el trabajo rápida Pero que pasa que no dejamos de desobedecer Queremos tener la salud sin dejar de hacer lo que provoca la pérdida de la salud Entonces, por ejemplo, en estos días ya que se aproxima la semana que debería de ser santa, ¿verdad? Debería de ser santa Yo creo que anteriormente era santa Quizás estos niños que están aquí no llegaron a ver esos tiempos Pero cuando yo era niño había un silencio Había una tranquilidad Había una paz Entonces, en estos días, ahora que se aproximan Algo que las personas están haciendo muy común Comer muchas carnes Las carnes no son tan favorables Serían buenas una vez a la semana Y todo aquel que coma carne Debe de comerla quizás una vez a la semana No tan repetitivamente Entonces, las carnes duran 72 horas en tu estómago No en el intestino ni en el colo Sí, sí, sí En tu estómago Que dura mucho para poder ser Sí, que después del estómago viene el tránsito intestinal 24 horas más O sea, que te dura 5 días Un pedazo de carne Por eso que están pesados Y es que la logra eliminar Porque la mayoría de las personas Creo que, si no me equivoco Ya el 60 o 70% de nuestra población Sufre de estreñimiento Entonces, una persona que tiene retención de materias fecales Que no evacúa correctamente No puede estar dándose el lujo de comer carnes Entonces, en estos días eso es lo que más se usa Ahorita oí el camarógrafo que dijo Ni el papa me hace dejar de comer carne en estos días Debemos de ser moderados No es que usted no coma su carne Usted puede comer su carne Ellas no son dañinas Es la forma de uso que nosotros le estamos dando A ese alimento De hecho, yo tengo unos 15 años ya Que decidí tomar estos caminos Y me aparté de la carne ¿Y usted es totalmente vegetariano? No soy vegetariano Ok Vamos a hacer el énfasis allí Ok Yo lo que no ingiero son las cosas que me hacen daño Ok Aquellas que yo entiendo que me hacen daño Que no son favorables a mi cuerpo Entonces, ¿para qué comerla? Si se me van a podrir dentro Me disculpa la palabra Sí, sí Y me van a producir bacterias, parásitos Y después queremos saber de dónde sale el cáncer Recuerdo una persona, amiga Que ella era Comía normalmente todas sus carnes Yo, de hecho, como carne no Tantísima así Ella, ella Te venía una pareja Tiene una pareja en ese momento Que era naturalista Y siempre todo lo que comía era natural No comía nada de carne Natural pero sin carne Ok Ella decía Uy, Oceanía Hasta el aliento me ha cambiado Sí Porque no es lo mismo Los alimentos que uno ingiere Sí Cómo se queda en el organismo Cuando uno solamente come comida sana Donde no haya carne, decía ella Sí Aunque como usted dice No es que se elimine por completo No Porque no se puede ser tampoco tan radical Porque de hecho No hay que ser La Biblia nos dice a nosotros Que también podemos comer Sí, no En Levítico 11 habla bien claro Cuál debemos de comer Claro Pero debemos de ser conscientes Mira, ni el arroz Ni la habichuela Ni la carne Deberíamos de comerla a diario Debemos ser moderados El único animal Que tiene suficiente alimento Es el hombre Tenemos 30 días del mes Y podemos repetir un alimento Después del mes Deberíamos implementar En nuestros hogares La forma de alimentarnos Especialmente con la berenjena Hacer plato rico Con nuestra berenjena Podemos rellenarla De vegetales Ponerla al horno Y alimentarnos Dos berenjena Para una persona Es suficiente Y le estaría brindando Y aportando Mucha vitamina Muchos minerales Desintoxicante Purificante Diurética Vermífuga O sea que le ayuda En miles de los sentidos Doctora A las personas Que quieran consumirla Especialmente para estos días Previo a la semana sana Tú sabes Eugenio Que pasa Que en muchas familias Como los muchachos Son tan ñoños Uno no Que no quiere un vegetal No quiere eso Es la educación Es la educación Es la educación Por ejemplo Mi esposo por ejemplo No comía muchísimos vegetales Sin embargo A mi me gustan mucho los vegetales Yo aprendí a comerlos pequeñitas Y mi esposo poco a poco Lo fue comiendo Y a él le encanta Mis hijos todos Comen vegetales Porque yo No es que yo me obligaba Yo se lo ponía ahí Ven cómetelo Pero claro Y entonces Y con la bondad que tienen Por ejemplo Esos ajíes morrones Uy excelente La tallota que dicen Que no sabía nada Pero eso es lo más bueno Para preparar Bueno Oye la berenjena Como usted mencionó Se prepara de diferentes maneras Y todo lo que tenemos En el mercado Con colores Excelente Oye yo Oye el brócoli Coliflor Los pepinos Suchini Tomate Todo eso es excelente Quiero darle un dato Sobre la tallota Muchas mujeres Muchas mujeres Sufriendo de Otioporosis Por falta de minerales El jugo de la tallota cruda Previene Ese problema De otioporosis Ok Previene No dije que te va a curar De otioporosis O sea empezamos ahora A hacer jugo de pepino Con tallota Apio Apio Epinaca Perejil Y va a ser excelente Con miel Con miel Usted sabe que yo comí Que yo no sabía que eso Se comía La tallota Rayada Rayada La papa rallada Excelente Las zanahoras Rayadas Así como uno se lo toma el jugo Uno lo hace en ensalada Perfecto Con el repollo Limón Y un poquito de sal Oye estamos hablando De no ponerle ninguna sustancia No 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 Eso no trae químico Eso no trae químico Exactamente La papa cruda te cura El problema de tomacar Que la persona hoy en día tiene Úlceras Exactamente Y estamos seguras de eso Cuando la gente se quema Que se pone papa De una vez se amortigua la quemazón Entonces eso mismo que pasa en la piel Supongo yo Debe pasar dentro Exactamente Entonces debemos de usar La naturaleza Dijo Hipócrates 800 años antes de Cristo Según cuando yo estuve En la escuela de naturopatía Algunos escritos que hubieron allí Una frase muy importante Que muchos se la saben Que tus alimentos sean tu medicina Si Y tus medicinas sean tus alimentos Y eso se dijo mucho antes de Cristo O sea Se sigue hablando de eso hoy en día Entonces toda la persona Que quiere tener salud Debe ser sabio Y para ser sabio Hay que ser disciplinado Y para ustedes ser disciplinados Tienes que pedirle sabiduría a Dios La fuente de toda energía La fuente de toda sabiduría Y todo Todo es Dios Entonces Dios te va a mostrar el camino Mira Tú me pones a mí Una pequeña porción de carne Y yo no te la voy a comer Porque ya me produce Sí La repugno La gente que deja de comer la carne Es que además No me interesa Es pesada de hecho Yo no sé si Por tema de edad ¿Verdad? Y te mantiene aburrido No sé por tema de edad Pero por ejemplo Ya a mí de noche Ya no me gusta comer carne Sí Porque son pesados O sea la digestión Tú no haces digestión Entonces ya uno se come Sus vegetales Su ensaladita Perfecto Y especialmente Le hacen mucho a la plancha Oye aquel que lo llamé a él Estos muchos son terribles Eugenio Hablando en estos tiempos De que se come mucho Y ya respetando A los que les gusta Y comen carne Y como Como Mi querido Coordinador Y en demasía Cuando encuentran Nos respetamos Que no es mala Y mientras más Y que mientras más malas son Más buenas son Tremendo error De que manera entonces Una persona Que quiera hacer un cambio De alimentación Puede hacer una Desintoxicación Si no se hace una desintoxicación Primero no puede hacer el cambio Incluso la persona O mujeres O hombres Que quieren rebajar O mantenerse un poquito más En la línea Primero deben de hacerse Desintoxicación Pues entonces vamos a la pausa Vamos a una recomendación Y cuando regresemos Vamos a hablar de como podemos Desintoxicarnos Perfecto A manera general Porque queremos hacer un cambio Y natural Exactamente Y también Porque estamos comiendo Mucho en estos días De comedera ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer Una semana después? Bien, perfecto Vamos a las recomendaciones Muy interesante Joyería Diosa Fina Joyería Estamos en Gustavo Mediaricar Casi esquina Abraham Lincoln Local 11A En la Plaza Andalucía 1 Mira cuánta belleza Cuánta bisutería Cuántas prendas bellas Relojes Todo Lo que llevo colgado Aquí en mi garganta En mi cuello Es bisutería fina De Joyería Diosa 809-616-0790 Joyería Diosa Joyería Diosa Es mi centro de belleza Por predilección 809-533-4131 Estamos en la Rómulo Bellancur Plaza Madelta 2 Segundo nivel Al lado de mi consultorio En Bellavista JAR Quiero invitarte A que pases Por el Centro Ontológico Centro Don Que es el centro Que dirigimos Y quiero recordarte Que tenemos Martes Plan Social Estamos muy contentos Porque la gente De verdad Que tienen Sus recursos limitados Saben que tienen Una buena atención En nuestro centro Los martes Martes en la zona oriental En la carretera Mella Kilómetro 7 y medio Plaza Mella En la zona oriental Su teléfono Anótenlo 809-591-4559 Y anoten otro 809-788-6384 Centro Ontológico Centro Don Al servicio De nuestra comunidad